Nacional de la Justicia estaba la otra entidad que se encargaba de la designación de jueces y fiscales, que justamente por el tema, los temas políticos y de corrupción, bueno... Los hermanitos y demás problemas. Exactamente, que fue en el 2018 justamente todo esto, bueno, finalmente... Se cambió y salió este grupo, ¿verdad? Ajá, salió el 2018, se conformó la nueva Junta Nacional de la Justicia. Entonces, ¿por qué es importante? Esta entidad, para empezar, es una entidad autónoma, debería ser autónoma porque así lo establece nuestra Constitución y su ley orgánica. A ver, ¿qué tan importante es para el país y por qué la población debería entender la importancia de esta entidad? A ver, a nivel nacional, nosotros, las personas de a pie, sabemos que la administración de justicia la ejercen los jueces. Jueces que se encargan de, digamos, dictar las sentencias y fiscales que se encargan de investigar. Ahora, ¿quién designa a los jueces y fiscales a nivel nacional? Es justamente la Junta Nacional de Justicia. Entonces, una de las prerrogativas que tiene la Junta Nacional de Justicia es justamente nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales a nivel nacional en todas las instancias. Desde un juez de paz letrado, un juez especializado, un juez superior, hasta los jueces supremos. Entonces, en este caso, la importancia radica en que está en las manos de ellos justamente, si lo vemos de cierto modo, la administración de justicia. Y no solamente de los jueces y fiscales a nivel nacional, sino también ellos se encargan de designar al jefe de la OMP y al jefe de la RENIEC, que conjuntamente con el jefe del Jurado Nacional de Elecciones se encargan de todo el proceso electoral. Entonces, veamos desde ya la importancia y el poder que en realidad tiene la Junta Nacional de Justicia, no solamente en el sistema de justicia, sino también en las elecciones, tanto regionales como en las elecciones presidenciales. Entonces, eso hay que tenerlo claro en primer término respecto a la importancia que ellos tienen acá. Claro. Si yo, por ejemplo, tengo un problema judicial, yo pido que el juez que va a ver mi caso me haga justicia, sea imparcial, que sea aprobo, y para eso, quien lo designa también debe tener ese perfil. ¿No es cierto? Entonces, claro, es importantísimo que la gente sepa que cuando uno pide justicia, pues está refiriéndose a la Junta Nacional de Justicia, que es quien va a establecer quiénes van a estar en los juzgados y que finalmente hacen, pues, que uno confíe o no en la justicia. Entonces, de partida, su importancia es mucha y para eso se necesita, pues, que, como tú dices, tengan autonomía. Sin embargo, el Congreso está intentando cambiar por una serie de problemas que ellos dicen que, por ejemplo, no están cumpliendo con la edad, ellos se han extralimitado en sus funciones y por eso hay que cambiarlos. ¿No es cierto? Entonces, hay que estar atentos a cómo se desarrolla finalmente este problema y creo que este miércoles va a haber una exposición en el Congreso para ver qué va a pasar con los miembros actuales de justicia, ¿verdad? Claro, sí, justamente. A ver, acá hay que tener también otra cosa. La Junta Nacional de Justicia, por ser un ente autónomo, que es el poder que está consagrado en la Constitución y en su propia ley orgánica, también es pasible también de poder, de alguna manera, ver el trabajo que ellos hacen. Entonces, ¿y eso a quién le compete? Justamente al Congreso de la República. Ahora, si hubiera una situación de alguno de sus integrantes o de todos sus integrantes respecto a una situación política grave en la cual ellos se vean inmersos, el Congreso de la República sí tiene esa prerrogativa de abrir una investigación sumaria, perdón, una a través de la Comisión Permanente, establecer en el Pleno una posible destitución de estos miembros. Pero claro, cuando la causa sea justificada. Entonces, ellos de alguna manera están supeditados al Congreso de la República, en cierta forma sí, pero bajo ciertos estándares. O sea, no es que al Congresista de la República se le ocurre por alguna razón, bueno, voy y no me gustan los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, vamos a la Comisión Permanente y le abrimos un procedimiento y listo, los destituimos y nombramos ahora a unos nuevos. Eso es lo que en realidad estamos viendo hoy en día, porque el Congreso de la República, bajo tres argumentos básicamente, está ahora solicitando la destitución. Claro, quieren cambiar a sus miembros, ¿no? Básicamente por la razón de que, bueno, de que en mayo, me parece, la Junta Nacional de Justicia emitió una opinión respecto al procedimiento en el cual se estaba siguiendo en el Congreso de la República contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? No estuvieron ni a favor ni en contra, simplemente emitieron una opinión respecto a la autonomía que tenía la institución del Ministerio Público. En eso se está basando el Congreso de la República, digamos, como argumento para solicitar esta destitución de estos miembros. Bueno, y también porque aparentemente una de sus integrantes, la magistrada Inés Tello, bueno, tendría más de 75 años de edad, que es, digamos, la edad límite para poder desempeñar esas funciones, ¿no? Entonces, en eso básicamente se basa el Congreso de la República. Pero, si bien es cierto, la Constitución Política establece que hay un procedimiento legal para, digamos, para que el Congreso pueda accionar respecto a una situación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hay una comisión especial, que es la Comisión Permanente. Entonces, esto se está haciendo a través de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que no debería ser así, en cierto modo. No, sino es la Comisión Permanente la que debería investigar, y en todo caso, si hay indicios, bueno, sancionar y destituir a los miembros de la Junta Nacional. Lo que sí queda claro es que los motivos por los cuales el Congreso de la República está queriendo cambiar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia son motivos políticos. Y como tú has mencionado, la Junta Nacional de Justicia no solamente se encarga de cambiar a los jueces y fiscales, también ratificarlos y sancionarlos, sino que también escoge a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Entonces, hasta donde se deja ver, la realidad nos dice que los motivos políticos apuntan a cambiarlos para tener personas que sean más afines al modo de pensar del Congreso. De un Congreso que tiene un dígito de aprobación. La mayoría de gente no está de acuerdo con la manera como el Congreso se viene manejando en los últimos tiempos. Entonces, una institución que quiera cambiar gente, que piense como ellos, es peligroso. En ese sentido, lo que también se ha criticado es que no hay un procedimiento legal para lo que están haciendo. Pero lo que sí tienen es la fuerza de los votos. Creo que se han establecido 87 votos para poderlos sustituir y nada más. Los motivos son altamente políticos. Y hasta el momento no han podido conseguir los 87 votos. Entiendo que la Junta Nacional de Justicia está haciendo lo suyo. También está buscando otros mecanismos legales para tratar de evitar esto porque sí estaría en peligro la justicia en el Perú. Creo que así lo ves también tú. Claro. De todas maneras, si lo vemos desde esa óptica y más allá del tema de conocer o no el derecho, creo que la gente de a pie también se da cuenta de que, lógicamente, acá hay un trasfondo político. La Junta Nacional tiene independencia y esa independencia se debe respetar por el Congreso de la República. Y aparte, esto no solamente es algo que ya es de connotación nacional, sino inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado respecto a esta situación. Entonces, es realmente preocupante y de alguna forma grave cómo el exterior, los países de afuera están viendo al país. No solamente con los sucesos que pasaron en diciembre con la protesta, sino que ahora con esta situación de la Junta Nacional de Justicia y la verdad es preocupante. Entonces, ya la Corte Interamericana, a través de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha mostrado su preocupación respecto a la independencia y respecto a una posible vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Ahora, recordemos que la Junta Nacional de Justicia es importantísima por lo que ya se ha mencionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir de cerca lo que se está siguiendo. En el pleno del Congreso, este miércoles 8, me parece que va a haber pleno respecto a la votación sobre... Ajá, a la votación sobre... A la votación, creo que este 8, que creo que es clásico, ¿no? Yo la verdad que el fútbol no sé mucho. El miércoles es el clásico. Hay ya un evento deportivo masivo, obviamente, porque el fútbol así lo es. En paralelo, el Congreso va a votar, si es que se destituye o no, a los miembros del Congreso. Desde allí ya hay, digamos, una sacada de vuelta, ¿no? O sea, están tratando de que, con la atención está en el fútbol, ellos a hacer lo suyo. Yo creo que desde la ciudadanía es peligroso que esto ocurra y es peligroso que un organismo, como tú bien lo dices, autónomo, esté sometido a los caprichos del Congreso. En mi opinión, yo lo veo así. Yo sí creo que hay que estar atentos. Se puede hacer dos cosas a la vez. Se puede ver fútbol y también ver lo que hace el Congreso, ¿no? Yo creo que sí debemos terminar ya el tema de la Junta Nacional de Justicia diciendo que hay que tener vigilancia ciudadana sobre esto, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Hay que estar vigilantes y, bueno, en esta vida y en política las coincidencias no existen. Entonces, ya hemos visto en anteriores situaciones como entre situaciones similares se han dado leyes, se han promulgado o han decidido en el Congreso situaciones que finalmente nos han llevado a la crisis en la que muchas veces nos hemos envuelto. Hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos a ver si finalmente el Congreso se atreve a instituirlos o no. Se decía que en la sesión anterior no se pudo hacer porque todavía no tenían los 87 votos, pero detenernos se van a mandar con todo. Lo preocupante es, uno, que se afecta a la justicia en el país. Cuando uno exige que tengamos jueces justos, significa que quien lo eligió también debe ser justo, pero sí cambiamos a esa institución que es la Junta Nacional de Justicia. Todo lo que viene después, todo su accionar, peligra. Ese es uno. Y dos, los organismos electorales, ya que estamos próximos a un proceso electoral, tener gente alineada a como piensa el Congreso sí es un peligro. Con decirles que, y eso lo sabe yo y perfectamente, existen poderes del Estado que en conjunto, perdón, claro, que en conjunto forman lo que llamamos los poderes del Estado. Sin embargo, el Congreso se hace llamar el primer poder del Estado, cosa que en derecho creo que no existe. No existe un primer poder. Hay poderes del Estado típicos, legislativo, judicial, y se me fue uno, el Ejecutivo. 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 Y también hay organismos autónomos. En conjunto, todos forman el Estado. Pero tenemos la arrogancia del Congreso de decir que ellos son el primer Congreso, el primer poder. Creo que desde allí nos debe dar una alerta de lo peligroso que puede ser esta elección este miércoles. Creo que la ciudadanía debe estar atenta. Sí, de todas maneras. Hay que ver lo que sucede a ver este miércoles sin descuidar. Si se atreven o no. Bueno, ahora vamos con otra iniciativa que también ha tenido el Congreso. Que yo creo que la ciudadanía tiene que estar atento porque se supone que el Estado garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿verdad? Y enterarnos que el Congreso de la República tiene entre sus planes hacer que el Perú salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es una buena idea? En realidad, no. Bueno, el Estado peruano está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, para entender un poco en contexto, a nivel mundial existen tres cortes internacionales. Que es la Corte Internacional Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se envuelve a nosotros. Esta corte está, bueno, está adscrita a lo que es la convención, que es lo que nosotros llamamos el Pacto de San José de Costa Rica. No, ahora, el Perú, al igual que la mayoría de países de la región, con excepción de Venezuela y la Guyana Francesa, después todo el resto de Sudamérica, estamos adscritos a esta Corte Interamericana. Ahora, ¿cuán importante es? De alguna manera, sí, porque en cierta forma ellos vigilan el normal comportamiento de la sociedad en cuanto a la no vulneración de los derechos humanos. No, entonces, lo que ha pasado ahora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que justamente ellos, a través de una comisión especial, ellos emitieron un informe. ¿Informe en qué? Informe en base a los sucesos, a las protestas que sucedieron el 7 de diciembre del año pasado y que también sucedieron la primera o segunda semana de enero. ¿No? Entonces, tuvimos muertes. Tuvimos muertos no solamente de civiles, sino también de un policía, ¿no? Que murió calcinado y, bueno, y personas que resultaron heridas. Entonces, hay una comisión permanente que vino acá a Perú y emitió un informe respecto a esta situación, ¿no? Y en las conclusiones, bueno, ellos detallan de que ha habido una grave vulneración a los derechos humanos y una, digamos, implicancia en una extralimitación de los poderes de la fuerza pública. Un abuso de poder. Un abuso de poder respecto... Exactamente, exactamente. Eso hubo. Entonces, eso fue el informe que emitió la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la cual, pues, ha traído bastante repercusión en el cámbito político hoy en día. O sea, el hecho de que el Perú esté inscrito, adscrito se dice, ¿verdad? A este convenio internacional hace que ellos, cuando ven una situación de descontrol, puedan venir a investigar y emitir un informe que tiene un transformo internacional que le dice al mundo qué es lo que ellos encontraron y ellos afirman ese informe, como tú lo has dicho, que si hubo un excesivo uso de la fuerza militar durante los tiempos de protestas en el Perú. ¿No es cierto? Entonces, ¿está dejando mal parada al actual gobierno? Sí, porque dice, se excedieron. O sea, uno puede protestar, es un derecho, pero tú no puedes matar, asesinar. Entonces, a partir de ese informe, ya en el Congreso se habla de que es un gobierno, o como dicen ellos, es un organismo extranjero. Bueno, a mí me gustaría que nos detalles. Ellos dicen que es un organismo extranjero y que el Perú tiene autonomía, pero lo cierto es que es un gobierno supranacional, que es diferente, ¿verdad? Exactamente. A ver, en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también, bueno, hay que también hacer un poco hincapié en lo que ha pasado luego de este informe. ¿Cuál ha sido la repercusión política? No sé si recordarás, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue uno de los primeros que salió, justamente, a declarar y a decir que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana pertenece a ONGs de índole de izquierda, ¿no? Ah, también, sí. Entonces, eso fue justamente lo que él dijo, inclusive el anterior ministro de Educación, no recuerdo su nombre, que justamente salió en tono despectivo a desacreditar el informe. Inclusive el premier, ¿no? O Tarola, ha salido a mencionar de que simplemente es un informe, de que no afecta en nada a la situación del país y, bueno, todo sigue como sin nada. Claro, si bien es cierto, es un informe que no es una sentencia propiamente, no es que están condenando o sentenciando al Perú como país, pero sí se toma en cuenta de alguna forma, como tú bien lo has dicho, para que los países extranjeros, la comunidad internacional vea de cerca lo que está sucediendo en el país. Como si el prestigio internacional fuera poca cosa, ¿no? Claro. Es de las posuras que estamos viendo, como tú mencionas, del primero Tarola. Exactamente. Y lo que están solicitando ellos tres es que, bueno, básicamente el fujimorismo y renovación popular es que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, y se aparte justamente de esto, ¿no? De esta Corte Internacional y que formen, como lo escuché de alguna representante del Congreso, una corte regional, ¿no? Que donde no intervengan países de la región únicamente como Bolivia, Colombia y Perú. ¿No? Pero sí hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si, digamos, al Perú, en cierta manera, no conviene como sociedad apartarnos de esta Corte Interamericana. No nos conviene. ¿Por qué razón? Porque hay una, hay una, este, por llamarlo de alguna manera, hay una instancia superior que sería esta instancia a la cual los ciudadanos podrían recurrir cuando los derechos fundamentales de esta persona o de las personas, de la sociedad, se vean vulnerados. Entonces, al no estar nosotros o al apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces estaríamos supeditados si es que de repente el poder político se maneja de una manera totalmente distinta, si es que hay un cambio en la Junta Nacional de Justicia y si es que el Congreso finalmente termina acaparando toda la situación política y social, entonces es de riesgo realmente no poder acudir a una instancia internacional sabiendo que los jueces y fiscales, si es que llegara eso a suceder, no me dan la garantía a mí como ciudadano de tener una sentencia justa. Entonces, sí preocupa porque no vamos a tener una instancia internacional. Nos quedaríamos simplemente con esto. Los ciudadanos debemos entender una cosa, que cuando el Estado es autoritario, y ellos sin la última palabra, siempre es un recurso el aspecto internacional. Y el pertenecer, se dice, permanecer, pertenecer a una instancia supranacional es una garantía de poder yo irme y decir, señores de la Corte Interamericana, el Estado está vulnerando mis derechos. El salirnos significaría que esa relación ya no existiría más. Claro, justamente eso. El salirnos, apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es no darnos la opción de acudir a un organismo internacional. Bueno, nos pondrían, en otras palabras, un techo jurídico, ¿no? En la cual no tendríamos a dónde acudir. Y sí, es preocupante, es preocupante porque, de alguna forma, los organismos internacionales velan por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Entonces, no podemos, o los congresistas no tendrían, de alguna manera, esa ligereza de decir, bueno, la Corte Interamericana son ONGs que protegen tales intereses y simplemente saben que vamos a apartarnos y listo, y se acabó el problema. No, no es así. Entonces, hay que también tener, y ojo, que también la Corte Interamericana está viendo la situación, lo que justamente acabamos de conversar, lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Que también se ha pronunciado. Claro, también se ha pronunciado. Entonces, ya, en realidad, la política nacional y nuestra sociedad está siendo vista con cierta, con cierto recelo por la comunidad internacional. Y eso es preocupante, porque ya nos estamos, ya estamos dando indicios de qué tan endeble es nuestra, entre comillas, y lo podemos llamar así, democracia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. O sea, no podemos tomar con ligereza, bueno, son temas políticos, es tema del Congreso, finalmente eso no, eso como persona mide a pie, no me atañe, son los congresistas, los políticos, yo no soy político. Finalmente, sí nos termina afectando. Como sociedad, claro que nos va a afectar, de alguna u otra manera. Entonces, no hay que perder de vista lo que está pasando, porque sí es de tener cuidado esto. Ahora, como yo mencionaba, el estar en la Comisión, que el Perú esté inscrito a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, hace que uno pueda tener una instancia superior cuando el Estado no hace caso a lo que establece la Constitución. Es un poco absurdo que sea parte del Estado, es decir, del Congreso, quien diga, no, vamos a salirnos. Claro, es que a ellos no les conviene, pues, por ejemplo, como tú mencionas, ¿qué pasa cuando el Estado es autoritario? Bueno, quedaría ahí. Sin embargo, el estar inscrito a la Corte Interamericana establece un mecanismo supranacional, fuera del país, que garantice que finalmente se cumpla la Constitución, porque ellos no es que den una sentencia, sino que obligan a que el Estado, según su propia Constitución, establezca los mecanismos legales. Claro. Entonces, claro que nos afecta como ciudadanos, porque se han visto casos que el Estado simplemente hace caso omiso a lo que establece la Constitución, y como ellos están en el poder, pues, obviamente, te cierra todas las puertas, y el último recurso, porque ya este mecanismo se ha usado siempre, siempre es la Corte Interamericana de Hechos Humanos, ¿no? Entonces, importantísimo no salirnos, y también hay que decirlo que, si bien el Congreso tiene esta idea equivocada, pienso yo, de salirnos, el mecanismo para hacerlo no es tan fácil tampoco. No, claro, no es tan fácil. No es que yo voy y, como Estado, solicito la desafiliación, el retiro, y me retiro. No, es un proceso que por lo menos lleva un año. Un año mientras se presenta formalmente la solicitud, y hasta que resuelva la Corte Interamericana, entonces, hay un plazo de un año más o menos para que emita decisión, ¿no? Y no es bueno, no, porque tenemos un claro ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Venezuela es un país que se apartó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sabemos cómo está ahorita la situación, esto lo conocemos todos. Entonces, es preocupante. En realidad, que organismos internacionales, nosotros que como país estemos adscritos a organismos internacionales, es señal de darnos a nosotros como ciudadanos, seguridad en el respeto y restricto de nuestros derechos fundamentales. Es importantísimo. Ok. Vamos a dejar el tema allí, y ahora vamos con algo más reciente. Ya terminando la semana, más o menos viernes o sábado, finalmente el Congreso de la República vio la luz y estableció que hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil para menores, perdón, para menores de 18 años en nuestro país. Yo considero que sí es un acierto, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, en realidad, el tema del matrimonio infantil, bueno, es bueno de que, bueno, en realidad no, es una situación que debió haberse visto desde mucho antes, ¿no? Bueno, pero ya es un gran alivio de que se haya, de que ya se haya promulgado, que ya el Congreso haya aprobado esto, lo único que falta es que salga publicado en el Diario Oficial del Peruano. Nos falta simplemente la formalidad de algo que ya se aprobó, pero cuán importante es realmente haber visto esta situación de los adolescentes, básicamente de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de situaciones que de alguna forma veían afectados sus derechos fundamentales como personas. ¿A qué me refiero con eso? Mira, y acá nada más en Lambayeque, para darte una síntesis, aquí en Lambayeque y básicamente en la sierra, llámese en Cahuasi, Uyurpampa, toda esa zona, los altos índices de violaciones de menores de edad son espantosos. Hay un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en donde arroja que Lambayeque es una de las cuatro regiones con los más altos índices de explotación y abuso infantil. Abuso infantil. Entonces, ¿qué permitía o qué facultades daba al agresor el hecho de poder acordar con la familia, de repente luego de cometer un abuso sexual, formalizar, por llamarlo de alguna manera, el abuso a través del matrimonio? Entonces, legalmente sí estaba permitido. Bueno, una persona, por ejemplo, abusa de una menor de edad, ¿no? 14 años, que es lo que establecía nuestro Código Civil. Entonces, y esto sucede básicamente en la sierra y en la selva, ¿no? Bueno, voy, hablo con la familia en todo caso, y como son lamentablemente prácticas que se viven en estas zonas del país, alejadas, entonces se llega a lo que se conoce como el arreglo entre familias, ¿no? Voy, arreglo con la familia, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a hacer cargo de tu hija, nos vamos a casar, y listo. No habría ningún problema. Entonces, y eso estaba amparado. O sea, más allá de esta situación, nuestro Código Civil, de cierta manera, y si es que lo vemos así, apañaba en alguna forma el abuso infantil. Porque el Código Civil en el artículo 42 establecía cuáles eran las capacidades de ejercicio pleno de las personas. No, obviamente los mayores de 18 años tenían ejercicio pleno, pero había un párrafo establecido en el cual indicaba que los mayores de 14 años y menores de 18 años tenían ejercicio pleno de sus capacidades al contraer matrimonio. Al contraer matrimonio. Entonces, esto daba a que se cometan muchos abusos. Y ha habido inclusive informes internacionales, inclusive de la OEA, en donde se ha pronunciado respecto a los abusos que se venían cometiendo justamente en aplicación de esta norma. De que es importante que se haya derogado o que de alguna manera se haya dejado sin efecto el matrimonio infantil, es algo saludable y de alguna manera que es beneficioso para nuestra sociedad. La realidad ya hacía ver que problemáticas de esta naturaleza, como tú mencionas, se camuflaban en la ley y, por ejemplo, ocultaban violaciones, ocultaban hostigamientos sexuales porque veían en el matrimonio el salirse del delito, ¿verdad? Y es lo que tú mencionas. Y a veces pasa que la idiosincrasia a veces establece que, por ejemplo, una menor edad o una menor edad, en caso de una mujer, pueda comprometerse con una persona mucho más adulta, ¿no es cierto? Pero una cosa son las culturas o la manera de entender el qué hacer, y otra cosa es camuflarse y agarrarlo como excusa. Y es lo que está rompiendo esta ley. Claro, justamente, eso es lo que se saluda, dentro de todo lo que vemos en el Congreso, de alguna manera es lo más saludable y lo más, creo que el mayor reconocimiento que se puede tener hoy por hoy y lo que saludamos del Congreso, es que hayan aprobado esta ley. Y qué importante es para que los menores de edad, los menores de 18 años, los adolescentes, no se vean vulnerados de alguna manera en respecto a la propia decisión que ellos pueden tener de realizar su vida como un adolescente propio de su edad. Porque finalmente el matrimonio se daba entre adolescentes siempre y cuando había la aceptación del papá o de la mamá. En todo caso, aquí, de alguna forma, pues no existía la voluntad del menor. O sea, si mi papá o mi mamá estaba de acuerdo que yo me case con esta persona adulta mayor que abusó de mí, entonces, bueno, no me queda más de otra que aceptar. Queda claro que la decisión de matrimonio tiene que ser una decisión mucho más pensada y ya quedó claro también que para personas con menos de 18 años, esa decisión no está acompañada a acordes de su edad. Necesitan tener 18 para poderlo pensar bien. Y, de nuevo, el hecho de que tengan menos de 18 y que ya se les exija casarse solo con el consentimiento de los padres, hace, como tú dices, que ellos no sean libres para decidir y que se sometan y que de repente sus perspectivas personales de desarrollo, de educación, de progreso, se vean truncadas. Y ya la realidad, como tú bien lo has mencionado, sobre todo en zonas alejadas, hacía que tenía que haber una ley que apunte en ese sentido, ¿no? Pero todavía quedan cosas pendientes, como por ejemplo el hecho de que se hable más allá del matrimonio, se hable de una educación sexual integral. Creo que serían complementos adecuados para esta ley. Sí, de todas maneras, ya eso, bueno, ya le va a competir al sector propiamente del Estado regular ese tipo de situaciones. Y, de alguna forma, sí, falta, yo desde la óptica que yo lo veo, bastante concientización en la población, sobre todo en zonas rurales. Como te repito, Lambayeque, lamentablemente, tiene uno de los altos, uno de los mayores índices a nivel nacional en cuanto a explotación y abuso infantil. Entonces, ¿y esto dónde se ve básicamente? En la parte sierra de nuestro país. En donde, bueno, más allá del tema del matrimonio infantil, hay situaciones en donde la misma familia, en donde el agresor, es parte del entorno familiar. Y esto se ve, hay casos reales, hay casos palpables, y eso lo ha indicado el Ministerio de la Mujer. Entonces, es lamentable por el tema de que aún no haya esa cultura de poder educar a las familias, de poder educar a los adolescentes respecto al tema de la educación sexual. Es importante, como tú mencionas, que esto vaya acompañado justamente de la promulgación y la derogación justamente de estos artículos, o de parte de estos artículos, porque no derogan todo el artículo, simplemente derogan lo concerniente respecto al matrimonio de los adolescentes entre 14 a 16 años. Y te comento, mira, acá hay una particularidad, porque nuestro actual Código Civil establece, bueno, establece hasta hoy, que el matrimonio o la capacidad plena del ejercicio de los adolescentes entre 14 a 18 años se da cuando contraen matrimonio. Entonces, anterior a este código, mira cómo es la situación del país, anteriormente a que se promulgue este artículo del Código Civil, la regulación respecto al matrimonio infantil estaba en el rango de 16 a 18 años. Entonces, lo bajaron un poco más. O sea, incluyeron la edad mínima que sea 14 años. O sea, cuando se supone que debería, digamos, proteger un poco más la integridad de las personas, de los menores de edad, la edad lo seguía disminuyendo. Entonces, eso fue algo que creo nadie se percató en su momento, nadie dio la voz de alerta, nadie, el Congreso no opinó nada, no dijo nada, la sociedad civil tampoco creo que se pronunció respecto a esto, pero bueno, es algo bueno, es saludable realmente, de que de alguna forma se haya derogado parte de estos artículos que están establecidos en realidad en el Código Civil, porque legalmente el matrimonio infantil está permitido o estaba permitido, ¿no? Pero al darse esto, bueno, ya nos da un poco más de tranquilidad un poco a la sociedad y poder denunciar estos tipos de hechos y no maquillarlos con el tema del matrimonio. Ahora, una ley tan necesaria como tú mencionas, porque la realidad así lo pedía, ¿por qué crees que se ha demorado tanto en ser promulgada, en que haya una ley en específico que prohíba, ¿no?, para evitar las violaciones y demás? Se ha demorado bastante, ¿no? En realidad, sí, es un tema que francamente como sociedad se debió ver y se debió exigir que se vea mucho antes. Mira, ¿por qué se ha demorado tanto? Porque inclusive en el Congreso de la República hemos tenido, creo que, tres o cuatro congresistas que en el debate del Pleno de esta ley se opusieron, se opusieron porque ellos, uno no recuerdo ahorita el nombre del congresista, en el cual él mencionaba que normalizaba las conductas de las relaciones sexuales entre adolescentes, ¿no?, con un profesor y su alumno. Entonces, de ahí nada más hay que partir cuál es el pensamiento de las autoridades y de nuestra sociedad que hemos normalizado estas conductas, ¿no? Otro de los congresistas decía, no, pero eso es algo normal en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, en las zonas rurales del país, estas cuestiones, el matrimonio arreglado entre adolescentes y personas adultas es algo común entre ellos, esa es parte de su cultura. Claro, es parte de su cultura, pero no podemos normalizar esto en una situación en la que vive nuestro país hoy en día. O sea, estamos normalizando una actitud no para una parte del país, sino para todo el país. Entonces, esto no es un tema de que solamente era parte de la cultura de la selva o parte de la cultura de la sierra, sino que estaban normalizando una actitud o una actividad en todo el país, en costas, sierra y selva. Entonces, básicamente la demora, creo yo, se debió por ese lado, porque la sociedad no le daba la importancia y porque había congresistas como estos personajes que normalizaban este tipo de actitudes y lo demostraron en el pleno del Congreso, ¿no? Bueno, no en contra, sino absteniéndose, creo, de votar a favor de la promulgación de esta ley. Y que deja en claro su manera de pensar. Son personas que están pensando del siglo XVIII, del siglo XIX y que no están pensando en el siglo XXI, en un siglo, como tú mencionas, que la realidad dice que si hay abuso de menores, si hay violación y que se esconden en el matrimonio infantil para poder justificar sus delitos. En los que, por ejemplo, basta con la aprobación de los padres para que se hablara de matrimonio. O sea, si una niña era violada y esa persona llegaba a un acuerdo con los padres, ya, se camuflaba en lo que se conoce como matrimonio infantil. Ese tipo de costumbres que no son normales, no son propios de este siglo, tal vez podrían haberse justificado en siglos pasados, pero ahora ya es un delito. Entonces, tener autoridades que tienen un pensamiento muy retrógrado, de repente podría ser una manera de entender por qué esta ley se ha demorado tanto. Al menos es mi manera de entender. Porque, claro, tú me dices, yo tengo datos, sabemos aquí en Caguase, en las zonas alejadas, hay casos que requerían una ley así hace mucho tiempo. Y yo te pregunto, ¿pero por qué se ha demorado tanto? Porque a veces, ¿no? Las autoridades que deberían tener un pensamiento mucho más lúcido, mucho más integral, mucho más humano, no lo tienen, ¿no? Sí, claramente. Es esa la situación. ¿Cuál es una explicación de por qué? Nuestra clase política, lamentablemente, no volteaba a mirar la realidad de nuestro país, ¿no? Estos índices que son palpables. Pero bueno, se saluda realmente la decisión, por lo menos, que este Congreso haya tomado y es una, creo, de las mejores decisiones y de los proyectos de ley que ha aprobado. Es algo que, de alguna manera, creo que se puede saludar de cierta forma lo que está haciendo el Congreso. Sin duda es un avance pequeño en toda la problemática que en nuestro país existe y que requiere soluciones. Queda pendiente la idea de poder trabajar en una salud sexual integral que debe ser aplicada a las currículas, que debe ser aplicada también en los escolares, en los tres niveles, inicial, primera y secundaria. Pero ahí también es otro trabajo pendiente que implica ya no el Congreso, sino también la aplicación del Ministerio de Educación, ¿verdad? Creo que ahí todavía hay tareas pendientes, pero al menos esta ley, como punto de partida para otras que deberían apuntar en ese sentido, sí es una buena iniciativa, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Por algo iniciamos, así que esperar que esto siga nada más para adelante y se puedan afianzar eso con otras situaciones que fortalezcan más estas leyes. Ok, gracias a Dios por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado a la parte final de Vez Cable, bueno, Vez TV, estamos en Política y Poder. Y esperemos volverte a tener para que nos ayudes a dilucidar esos temas que a veces parece que fueran distantes, parece que fueran complejos y muy distantes de lo que es nuestra cotidianeidad, nuestro trabajo diario. Y no, a veces lo que parece lejano, hablar de la Corte Americana, no es muy lejano. Se está hablando de poder garantizar que tus derechos como persona se cumplan. Hablar de matrimonio infantil es importantísimo que lo sepas porque ahí se camuflaba delitos de violación. Hablar de la Junta Nacional de Justicia es hablar de quienes escogen a las personas que finalmente, a quienes yo pido que se me haga justicia y ese juez tiene que ser más probo. Entonces, sí son temas que deberían estar un poco más en los medios y aquí al menos en Vez TV y sobre todo en Política y Poder, te agradecemos que nos puedas dar un poco de luces en ese sentido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Julio. Ok, amigo, gracias. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de Política y Poder. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Nos vemos. Hasta la próxima.